Tu creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Y si es lo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando o aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Si me hubieras acertado cuando hubieras tropezando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Si me hubieras acertado cuando hubieras en la calle Cuando hubieras tropezando cuando le lastima a nadie